Iniciamos formato condicional de Excel y su aplicación en el área contable. Listo. Vamos a hacer primero ejemplos varios. Los ejemplos varios solo para identificar de qué se trata el formato condicional. Ya muchos de ustedes lo han de manejar, no es nada del otro mundo. Es bien fácil de aplicar las fórmulas predeterminadas que ya trae de formato condicional el Excel. Por ejemplo, aquí voy a abrir un archivo que tengo y voy a poner un par de ejemplos. Este archivo es un balance de comprobación que he sacado de un contaportable que tengo por aquí. Y tenemos cierta información. Algún catálogo, unas cuentas, los cargos, los abonos. Es una balance de comprobación. Pero solo para explicar e introducir el tema del formato condicional para aquellos que todavía no saben de qué se trata. Es para hacer. Nosotros aplicamos un formato siempre a todo lo que hacemos en Excel. Por ejemplo, esta celda que está aquí tiene un fondo verde, aqua. No sé qué color podrá ser, pero tiene un formato en negrita. Vemos aquí que se tiene un tipo de letra. Entonces, eso es el formato. La ventaja del formato condicional es que yo puedo aplicarlo de acuerdo al valor de una celda o de acuerdo a una condición cumplida. ¿Dónde está? Está en la cinta de inicio y aquí tenemos el formato condicional. Está sencillo aplicarlo. Por ejemplo, si yo quiero identificar aquí los mayores, los valores mayores de 100 mil dólares, entonces puedo simplemente aplicar el formato es mayor que. Entonces, esto está en la cinta de inicio, formato condicional y aquí aplicamos es mayor que. Es mayor que la celda que está ahí es mayor, digamos, 100 mil dólares. Quiero aplicarlo para las que son mayores de 100 mil dólares. Entonces lo aplico y si se fijan, esta me la marca en rojo porque es mayor de 100 mil dólares. Son 200 mil dólares de activo, entonces me lo aplica. Veamos en cuál otra me lo aplica a activo no circulante. Tenemos 136 mil y me lo marca en rojo y así yo podría replicar este formato hacia abajo. Recuerden que solo lo apliqué a este rango. Una de las ventajas es que se puede copiar como cualquier otro formato. Algunos tal vez no conozcan el uso de esta brochita, pero sirve para copiar formatos. Entonces, si yo quiero aplicar todas las condiciones de formato de esta celda que está aquí arriba a la de abajo, simplemente agarro la brocha y esto es como ir pintando, ¿no? Entonces voy haciéndolo así, selecciono todo lo que sí a continuación y ya me copio el formato condicional. Entonces, sencillo, simplemente es para identificar algunas celdas y aquí hay otros formatos predeterminados. Por ejemplo, podemos poner que nos marque las 10 superiores. Yo puedo seleccionar un rango, por ejemplo, del activo. Quisiera seleccionar, recuerden que este es un balance de comprobación. Aquí está el código, aquí está el nombre, saldo inicial, el debe, el haber y el saldo final. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero que me marque las 10 superiores, fácilmente me las identifica y me las marca en rojo. Entonces, ¿para qué puede servir? Como decía, sobre todo en funciones de auditoría, en funciones de revisión, puede ser muy útil. Hay varios que se, hay otros aquí que se pueden aplicar. Por ejemplo, ¿qué tal si yo quiero que me marque no los 10 superiores, sino el 10% de los valores superiores? Ya no es un número, sino un porcentaje. Y estos son los, los que están arriba de ese porcentaje. Entonces, es muy útil el formato condicional. No es simplemente como agarrar un formato de estos y aplicarlo, sino que es, si el valor de la celda cumple una condición, aplique ese formato. Entonces, esto, pues, hay otros tipos de formato, por ejemplo, los que son barras de datos, son muy útiles. Puede servir esto cuando querés identificar la composición de un activo, por ejemplo. Vamos a darle barras de datos. Entonces, te puede dar una idea de cómo, de cómo están las cuentas. Te pone una pequeña aquí, como gráfica, una gráfica, una barra, que te indica qué tan grande es este valor dentro del rango seleccionado. Incluso, vean estos que están en negativo, me los pone en rojo. Entonces, sumamente interesante eso. También, si yo quisiera aplicar un valor o un ícono, podría hacerlo. Un conjunto de íconos. Por ejemplo, si yo quiero aplicar, bueno, estos que están aquí. Quisiera aplicar los que son menores, los que son mayores. Entonces, Excel lo que va a hacer es calcular la media, y los que estén arriba de la media, les pone una flechita para arriba, y los que estén abajo de la media, una flechita roja hacia abajo, y los que estén en neutro, o que estén cercanos a la media, me les pone esta, este como rayita, rayita en amarillo. Eso quiere decir que ese valor es medio. Entonces, tiene un montón de funciones, las posibilidades son infinitas, hay escalas de valor, escalas de color, perdón. Por ejemplo, si yo quisiera saber de todos los cargos, quiero aplicarle una escala de color para ver cómo se han comportado las aplicaciones. Entonces, aquí lo que me va a estar haciendo es, me va a estar marcando en rojo, o que tienden al rojo, los valores mayores, y los valores menores, me los va a marcar en verde, y todo lo que esté en medio de eso, me le va a aplicar una escala de color. Aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, este valor 626, está más cercano al más bajo de los valores, que es el verde, que en este rango que he seleccionado, debe de ser este de de .32. Este es el valor más bajo, por lo tanto, ese es el verde puro, y el valor más alto es el que está aquí, un valor rojo, color rojo, porque es el mayor. Todo lo que esté en medio le va a aplicar una escala de color, o sea, un degradado. No sé si esto se entiende, pero puede servir para identificar, qué sé yo, operaciones altas, operaciones bajas, está analizando cuentas, está haciendo análisis financiero, y necesitar ver la situación de la empresa. Entonces, le aplicas un formato condicional, y visualmente puedes analizar los datos. Entonces, sumamente útil. Sin embargo, si uno, el verdadero poder, si uno quiere hacer algo con este formato condicional, el verdadero poder va a estar en poder crear tus propias reglas. Excel te da una serie aquí de reglas que puedes identificar y puedes usar en tus análisis que hagas, pero lo mejor es que crees tus propias reglas. Entonces, voy a explicar aquí los tres ejemplos que traigo, para no alargar mucho este webinar, y van a ver ustedes lo interesante que se vuelve el formato condicional. Voy a guardar este, y voy a abrir otra hojita que tengo por aquí. Por ejemplo, un ejemplo clásico que nos pasa cuando estamos trabajando con Conta Portable. En Conta Portable, nosotros tenemos la posibilidad de poder cargar el catálogo desde Excel. Entonces, claro, uno hace el catálogo de acuerdo a plantillas que ya están, o lo copio del catálogo de otra empresa. Y en lo que estoy copiando, a veces puedo cometer errores. Por ejemplo, puedo crear duplicados, porque a veces podemos, por ejemplo, usar una estructura de una cuenta superior. Por ejemplo, ¿qué tal si yo tengo inventario de mercadería y tengo esta estructura? Pero quiero añadir otra más abajo, o qué sé yo, pedidos en tránsito y quiero copiarlo. Entonces, a veces hacemos una copia de datos, y al copiar se nos olvida, se nos olvida volverle a poner aquí el 1104. ¿Les ha pasado eso? Me dejan ahí en los comentarios. Pase seguido. De hecho, nosotros cuando hacemos la carga del Conta Portable, obviamente no pueden existir cuentas duplicadas. Entonces, el Conta Portable las identifica y simplemente las omite. Pero una forma de identificar rápido cuáles son aquellas cuentas duplicadas es usando formato condicional. Y a continuación les muestro cómo. Aquí tengo ya un catálogo con algunos duplicados. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pon atención a esto. Lo que vamos a hacer es usar una nueva regla que vamos a crear. Y vamos a usar la condicional de valores únicos o duplicados. Vean, ustedes cuando crean una nueva regla, tienen varias opciones. Una es aplicar según el valor que contiene, según el rango, rango inferior, rango superior, los que estén encima o por debajo del promedio. Los valores únicos o duplicados, que es el que vamos a usar y las fórmulas. Pero ahorita vamos a aplicar este de duplicados. Entonces, ¿qué es lo que va a ser este rango condicional? Vamos a aplicar un formato en amarillo para que me identifique las celdas duplicadas. Y cuando yo le doy aplicar el formato, puedo usar todas las opciones de formato que trae el Excel. Por ejemplo, quiero aplicar un fondo o una letra amarilla. Entonces, selecciono aquí, tengo todos los colores, puedo seleccionar el agranjado, puedo aplicarlo un estilo normal, cursivo, negrito. Puedo aplicarle también, si esto está tachado. Bueno, hay un montón de opciones. Incluso los bordes, los rellenos se pueden personalizar. ¿Qué tal si quiero aplicarle un fondo azul? Entonces, listo. Aplico este formato, le doy a aceptar y no pasa nada porque tengo que irle a administrar las reglas y decirle que se aplica a todo el rango que quiero identificar. Por ejemplo, quiero identificar de las de activos si me he equivocado en alguna. Entonces, lo que voy a hacer es sombrear. Bueno, aquí está todo el catálogo, así que lo voy a hacer en todo el catálogo. De todas las cuentas, quiero identificar las que están duplicadas en ese rango. Entonces, le digo que lo aplique y le doy a aceptar. Espero que funcione. Exacto. Aquí tengo dos duplicadas. La 1101 y la 1101. ¿Qué pasaría si tuviera otra duplicada aquí abajo? Por ejemplo, el ejemplo que estábamos haciendo anteriormente, que era en el inventario, que por copiar una estructura de cuentas, cuando estoy elaborando el catálogo de cuentas, se me van unas duplicadas, unas subcuentas duplicadas. Entonces, aplico el formato condicional y me las identifica rapidísimo. Así evito errores. Claro, a la hora que tú estás digitando y estás haciendo un montón de cuentas, no te da mucho tiempo de estar revisando una por una y el trabajo es monótono, entonces te puedes equivocar. Pero el formato condicional te las puede identificar rapidísimo. Y a la hora que uno las carga al contaportable, recuerden que en el contaportable tenemos la opción de importar el catálogo. Entonces, ahí no se podrían importar. Porque si yo importo cuentas duplicadas a un sistema de contabilidad, nos va a dar el famoso error de que todos los valores se duplican. No sé si les ha pasado eso alguna vez en algún sistema, que usted aplica una cuenta y le sale doble la aplicación. Eso es porque la cuenta está dos veces. Y hay una función matemática en las bases de datos que hace que eso se multiplique. Es un producto cartesiano. Bueno, eso creo que vimos un poquito de eso en nuestro curso de bases de datos para contadores el año pasado. Y entonces, búsquenlo. Por ahí lo tenemos. Y veanlo. Entonces, tenemos aquí el duplicado. Puede servir el formato condicional. Y este es el ejemplo primero. Lo voy a repetir porque sé que algunos van a estar diciendo muy rápido lo hizo. Bueno, entonces lo voy a hacer de nuevo. Una de las funciones que vienen aquí es borrar las reglas. Porque a veces uno se pone a hacer tantas reglas y aplica reglas sobre reglas sobre reglas y se le hace un solo relajo de las reglas que se van a aplicar en formato condicional. Entonces, lo que tengo que hacer es borrar todas las reglas de la hoja para que me quede limpio. Y así ya puedo trabajar en limpio. Lo que estamos haciendo aquí es identificar las cuentas que están duplicadas. Entonces, me voy a formato condicional. Ojo con esto. No voy a usar ninguna de estas, sino que voy a crear mi propia regla. Y decía yo, el verdadero poder del formato condicional está en entender cómo funcionan las reglas y crear mis propias reglas. Para que yo las pueda aplicar según sea el caso. Entonces, voy a seleccionar duplicado. Vean que también se puede seleccionar único. Pero en el ejemplo que estamos haciendo aquí, no me serviría único. Lo que necesito identificar son los duplicados. Entonces, selecciono el formato que voy a usar. Quiero que me las pinte de morado y que la letra sea rojo. Entonces, le voy a aceptar. Le voy a aceptar. Y se aplicó el formato a la primera celda. Pero yo puedo aplicarlo aquí. Administrar reglas. Y le digo que se aplique a un rango. No funciona si solo lo aplico a una celda. Porque ahí solo hay un valor y siempre va a ser único. Solo funciona si yo lo aplico a un rango. ¿A qué rango lo voy a aplicar? Al de las columnas de los códigos. Entonces, le doy aquí. Ok. Le doy a aceptar. Y veamos si funcionó. Ahí está. Me está pintando de morado y rojo. Colorcito que usamos ahí. Pero me las identifica rápidamente. Entonces, si yo lo corrijo. 11.04.01. Se quita el formato condicional. Y esto me puede ayudar fácilmente para identificarlas. Igual aquí. Me equivoqué. Le pongo 11.01. Entonces, ejemplo número uno. Identificar duplicados. Sirve para eso. Buenísimo. Cuando están buscando un valor duplicado. Ya sea un auxiliar. Ya sea que estén revisando algún libro diario. Y necesiten. Si lo tienen en Excel. Por supuesto. Recuerden que el cuenta portable manda todo a Excel. Y usted puede analizar y usar todas estas herramientas ahí. Entonces, si tienen un libro diario, por ejemplo. Y quieren identificar movimientos duplicados. Lo pueden usar para hacer más rápido. Esto es lo que hacemos normalmente los contadores. Con un chequecito. Vamos revisando uno por uno. Y chequeando, y chequeando, y chequeando. Excel lo hace por ustedes. En un dos por tres. Bien. Vamos al segundo ejemplo. Voy a guardar este. Vamos a ir aquí a la carpeta. Bueno. El otro es más sencillo que este. Que era de los duplicados. Que era identificar los saldos en rojo. Ya ha pasado a usted a veces que saca sus resultados. Sus resultados de resultados. Sus resultados financieros. Saca el balance de comprobación. Y no se fijó que había una cuenta en rojo. Y cuando va donde la gerencia. O cuando va donde el cliente. Y le muestra el balance. Y le dice. Y esto porque está en rojo. Entonces. Y no nos dimos cuenta. Porque pasamos toda la noche haciendo el balance. Desvelándonos. Y entonces sacamos a la carrera. Y no nos fijamos entre el montón de cuentas. Entonces. Una opción bien sencilla de usar. Es. El formato condicional. Que tal. Aquí yo tengo ya aplicados los formatos. Pero lo que voy a hacer es. Voy a ir a borrarlos. Borrar las reglas. Borrar de todas las hojas. Ojo que también. Puedo borrar solo de un rango. O sea. Si yo sombreo. Y le doy borrar. De las celdas seleccionadas. Solo me borra esta. Pero me deja esta. Pero yo aquí para el ejemplo. Necesito limpiar. Así que le voy a dar. Borrar reglas de todas las hojas. Entonces. Aquí en este balance. Puede identificar usted rápidamente. Las que están en rojo. Cuentas. Saldos en rojo. ¿Verdad que no? Es difícil. Porque tal vez. Detenidamente sí. Pero un análisis rápido. No nos permite identificarlo. Entonces. ¿Qué hacemos? Sombreamos. Y vamos a aplicar una nueva regla. Y le voy a decir. Bueno. En este caso es tan sencillo. Que podemos usar. El predeterminado. Entonces aquí le podemos decir. Hay varias. Vean. Hay valores entre. Si es igual a. Si el texto contiene. X cosas. Si es una fecha. Bien. Pero aquí lo que necesitamos. Es identificar. Los que son menores a cero. Así. Le voy a aceptar. Y listo. Vean que rápido. Identifique las que están en rojo. Uy. Es en rojo. Entonces. Voy y reviso. Voy y reviso la contabilidad. Pasa con mi auxiliar. Reviso qué pasó. Tal vez cometí un error. Tal vez la cuenta. Me dice falta un movimiento. Una partida. Lo hago rápidamente. Lo identifique. Lo identifico. Y luego. Ya. Puedo presentar los estados financieros. Aquí tengo otras en rojo. Aquí tengo otras. Y. Bueno. Esas son todas las que tengo en este balance. Ojalá que no le salga mucho rojo en su balance. Porque eso quiere decir que. Hay que revisar mejor la contabilidad. Esto también funciona. Aplicándolo a un valor. Por ejemplo. Yo quiero. A un valor de una celda. Yo quiero decirle. En el momento. Aquí dinámicamente. Qué valor es el que quiero evaluar. Ejemplo. Le voy a. Voy a borrar otra vez. El formato condicional. Borro formato condicional. Borro de todas las reglas. Entonces voy a decirle. Que en este rango. Quiero que me identifica. Las que. Son menores que. Cero. Ya lo había hecho. Y ahí está. Pero. La diferencia es que ahora. Yo puedo ponerlo aquí. El valor menor que. Quiero. Identificar. Por ejemplo. Quiero. Identificar. Las menores de 100. Vean que. 90 y 87. Se han puesto rojas. ¿Por qué se pusieron rojas? Porque. Le estoy diciendo. Que las menores. De 100. Me las marque. Me las marque. ¿Qué tal si quiero incrementar. A 200. Me incluye más. Me incluye más. Aquí abajo también. Recuerden que solo lo hice. En el rango del activo. Y. ¿Qué pasa? Si. Quiero. Identificar. Los que son mayores. O menores de mil. Aquí. Ya me identifico más. Y así. Puedo ir. Dinámicamente. Revisando. Los valores menores a X. Esto podría servir. En una auditoría. Como digo. O en una revisión. De los estados financieros. De las cifras. Este sería. El segundo. Ejemplo. Que les traía. No sé. Si hay preguntas. Aquí. Diana. Alguna duda. Algún comentario. Excelente. Bien. Entonces. Voy a ir al tercer ejemplo. Y último. Que traigo esta noche. No quiero alargarme mucho. Voy a hacer un ejemplo. Bien interesante. Por aquí tengo. Aquí está. Semáforo. Recuerden. En el. En el. Webinar. En los webinars pasados. Estuvimos viendo. Cómo identificar. Las que son. Su cuenta. Las que son. Cuentas. Por ejemplo. Hacer un ejemplo. Que hacíamos. Con la función sí. Y luego identificar. Las que son activos. Dinámicamente. Ustedes pueden usar estos valores. Para aplicar un formato condicional. Por ejemplo. Si yo quisiera. De un catálogo. Quisiera identificar. O colorear de rojo. O. O. Digamos. Ponerlas en negrita. Mejor. Así como está aquí. Aquí yo le he puesto en negrita. Yo le he puesto. Manualmente en negrita. Recuerden que para poner en negrita. Desde el teclado. Es control. N. Si lo tiene en inglés. Es control. B. Control. B. Y control. N. Entonces. Yo lo puedo ir haciendo aquí. Identificando una por una. Pero que tal. Si quiero que me identifique. Él. A través de un formato. Condicional. Que son sus cuentas. Entonces. Combinando. Las funciones de Excel. Vimos que. La función sí. Lo que hacía. La función. Y. Vayan. A los. Wainer. Pesados. Y revísenlo. Para que entiendan. Esta parte. Esta parte. De la fórmula. Lo importante aquí. Es que ya tenemos. El resultado. De esa fórmula. Que es su cuenta. Y cuenta. Y no se identifica. Exactamente. Cuáles son las su cuentas. Entonces. Ahora. Yo puedo venir. Y. Marcarlas. O colorearlas. Entonces. Voy a hacer una nueva regla. Le voy a poner. Que. El resultado. Va a ser. Una fórmula. Esta fórmula. O una celda. Lo puedo poner así. Sencillo. Pongo que. Como estoy en esta celda. Por supuesto. Pongo esto. Y le pongo. Aquí. Vean que pongo. Estoy poniendo. Unas comillas. Doble comillas. Eso. Para qué. Para decirle. A Excel. Que. Lo que voy a escribir. A continuación. Es una cadena. De texto. Y si es una cadena. De texto. Entonces. Siempre debe de ir. En una fórmula. Encerrado. Entre comillas. Entonces. Le digo. Que me coloree. Todas las que son sus cuentas. Ojo. Que tengo que quitar. Los símbolos de dólar. Los símbolos de dólar. Porque si no. No funciona. Y. Que me aplique. X formato. Lo voy a hacer sencillo. Solo le voy a poner. Amarillo. Le voy a aceptar. Entonces. Si es su cuenta. Me la aplicó. Pero. Que pasa. Si no es su cuenta. Veamos si funciona. No es su cuenta. Por lo tanto. No me la marco. Y aquí tampoco. Y aquí también. Entonces. Solo me va a marcar. La su cuenta. Recuerden que. La orochita. Sirve para copiar el formato. Entonces. Lo voy a aplicar a otra su cuenta. A ver si funciona. Si funciona. Me la colorea. De amarillo. Entonces. Quiero aplicarlo a todo el catálogo. Me voy aquí. Hasta abajo. Sombreo. 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 Y. Llego hasta la 5. La 6. Que es la última. Y listo. Ahora tengo sombreado de amarillo. Todas las su cuentas del catálogo. A través de un formato. Condicional. Este sería. El tercer ejemplo. Y vamos a ir al último. Que es el. Del semáforo. Espero que se haya entendido esto. No sé si quieren que lo repita. Me dejan ahí en los comentarios. Para poder repetirlo. O. Si tienen alguna duda. Por favor. Dejen en los comentarios. Que podamos. Responder a esas. Dudas que ustedes tienen. Así que. Voy al semáforo. Ahora sí. Voy a guardar esto. Listo. Tengo este. Semáforo. Aquí. Colórico. Este ya no es un catálogo. Este es un inventario. De mercadería. Aquí. Tenemos un inventario ficticio. Que he sacado. Y he extraído. De contas portables. En el cual. Tenemos una serie de productos. Con su existencia aquí. Su cantidad. Su unidad. Su costo promedio. Etcétera. Entonces. Su descripción. Y el código. Cuando manejamos inventarios. Tenemos que tener una codificación especial. No se puede hacer un inventario a lo loco. O sea. Muchos. Empiezan a hacer sus inventarios. Y solo tienen dos categorías. Por ejemplo. Entonces. Lo que sucede. Es que el inventario crece. Desordenadamente. Lo que ustedes deben de hacer. Es crear categorías. Cuando vayan a hacer un inventario. Es como que hicieran. Un catálogo de cuentas. Para manejarlo. Solo que es un catálogo de productos. Y una codificación. Que va a seguir cierto patrón. Por ejemplo. Yo aquí tengo. Materiales de construcción. Construcción y cementos. Son los que empiezan con 010101. Y de eso dependen. Todos los códigos que están aquí. Ese nada más. Es un paréntesis. Que les recomiendo. Porque a menudo veo. Que no se usa esta codificación. Y el conto portable. La hace por usted. En el caso que desee usarlo. Pero esto es muy útil. Porque así. Los códigos. Los productos. No se. No se revuelven. Es decir. Llevan una secuencia lógica. Y quedan ordenados. Entonces. Vean ustedes. Aquí tengo. Material de construcción. Es el 01. Construcción es el 01. Pero 03. Es transporte. El 04. Es varios. De repente. Esto cambia a 02. Porque si. Es material eléctrico. Y de todos estos. Tenemos una existencia. Y de esa existencia. Resulta que. El cliente. O el jefe. Le dice a usted. Yo quiero. Que me diga. De cuáles tengo que comprar. Urgentemente. Quiero que me pase un reporte. Todos los lunes. Con la existencia. Y que me identifique. Cuáles son los que se están agotando. Entonces. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno. Puedo hacer un filtro. Puedo hacer. Un reporte aparte. Le puedo ir a leer el informe. Pero lo más fácil. Es. O lo más correcto. Lo que se va a ver mejor. Es hacer un semáforo de información. Entonces. Aquí ya lo tengo hecho. Así es como queda. Lo voy a borrar. Para explicar. Cómo es. Que se hace. Listo. Lo borré. Entonces. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a crear un nuevo estilo. O un nuevo formato. Siempre usando. La opción de nueva regla. Como le digo. Excel le da. Unos predeterminados. Que son muy básicos. Pero. Si usted. Aprende a manejar las reglas. Cada una de estos. Las posibilidades son infinitas. Aquí usted puede hacer. Lo que se le ocurra. Entonces. Vamos a aplicar. No una escala de colores. Sino. Un conjunto. De. Íconos. Dentro de los conjuntos de íconos. Vean que interesantes. Hay varias opciones. Tenemos el semáforo. Tenemos estos cuadritos. Entonces. Esto sirve para identificarlos. Voy a usar yo el semáforo tradicional. Entonces. Lo que le vamos a decir. Es. Que me aplique. Este ícono. En la celda. Cuando sea mayor o igual a. Equivalor. Aquí. Ojo. No se vaya a confundir. Porque eso está en porcentaje. Por default. Pero. Para hacer un semáforo. Como el que yo quiero. Aquí. Ejemplificar. Tengo que hacerlo con número. Entonces. Tengo que cambiar aquí a número. Porque si lo hago por porcentaje. No me funcionaría. Entonces. Yo necesito decirle al jefe. Mire. Los que están mayores de 100. Estamos bien. No hay necesidad de comprar. Los que estamos. Entre 50 y 100. Esos. Están en amarillo. Y todo lo que esté abajo de 50. Va a estar en rojo. Entonces. A esos hay que ponerle. Atención. Porque de eso necesitamos comprar ya. O quizás 50 es muy poco. Voy a poner. Es mucho. Mejor dicho. Voy a poner 10. Porque las existencias. Que son menores de 10. Tengo yo que hacer el pedido ya. Máxime. Si esto. Hay que importarlo. Porque cuando son importaciones. Hay meses. De fase. Entre que yo hago el pedido. Y me viene el producto. Entonces. Este reporte es sumamente útil. Para aquellos clientes. Que ustedes. Les lleven contabilidad. Y que hagan importaciones. O que lleven inventarios. O que necesite. Llevar un control de existencia. Bien detallado. Entonces. Le vamos a aceptar. Y vean lo que pasa. Todos aquellos. Que están. Menores a 10. Son los que me urge comprar. Por ejemplo. Aquí. No hay en caso. De estos códigos. Que me los he inventado. Porque esto es un. Inventario ficticio. Pero. Hay algunas cosas aquí. Que. Que se pueden. Que pueden aplicar. A una ferretería. Entonces. Todos los que tienen 6. Por ejemplo. Me los está marcando en rojo. Este que tiene 66. Me lo marca en amarillo. No es tan urgente. Y los que están arriba de 100. Estoy más que bien. Tengo más de 100 unidades. Entonces. No hay problema. Pero los que están en rojo. Sí. Tengo que. Eh. Comprarlo ya. Sobre todo. Si hay que importarlos. Así que. Esta es una buena opción. Otro. Y para completar este ejemplo. Y ya para terminar. Está también. La escala de colores. Que puedo aplicar. Parecido a lo que hicimos anteriormente. Entonces. Lo que voy a hacer es. Selecciono. Voy a nueva regla. Y vean ustedes. Que se pueden. Esto lo voy a hacer. Para que vean. Que se pueden aplicar. Más de un formato condicional. No solamente. Se puede aplicar uno. O sea. Yo puedo tener un montón. De formatos condicionales. Entonces. Voy a aplicar una escala. Escala de colores. De tres colores. Le voy a decir. Los que son. Mayores. De 10. Van a atender. Al amarillo. No van a ser amarillos. Van a atender al amarillo. O sea. Va a ser una escala. De colores. Por eso aquí. Dice vista previa. Y vean ustedes. Cómo saca una especie. De arco iris. Entonces. Voy a poner aquí. Lo que son. Ah. Ojo. Voy a cambiar esto. Tengo que ponerlo. En número. Aquí también. Tengo que ponerlo. En número. Por el ejemplo. Que estoy haciendo. Tal vez. Ustedes necesiten. Identificar percentiles. Por ejemplo. Esto lo pueden usar. Para. Los que hacen auditoría. Los pueden. Usar lo del percentil. Para sacar muestras. Muestras. Entonces. Ustedes dicen. Muéstrame los. Los percentiles. De 10. O de. Que sobrepasen el 10%. Entonces. Se los identifica. Rápidamente. Pero aquí lo estoy aplicando por un inventario. Entonces. Lo voy a hacer de esta forma. Los que son. Mayores de 100. O están. Alrededor de 100. En verde. Los que están. Alrededor de 10. En amarillo. Y todo lo que esté. Que tienda a cero. En rojo. Entonces. Aplico el semáforo. Y vean ustedes. Que. Lo. Es una forma. De. Mostrarlo un poco más. Más vistoso. Más visual. La información. Información. No tiene que ser solo texto. Tiene que ser visual. Sobre todo. Cuando esté llegando al cliente. Le da un reporte de estos. Es mucho mejor. Sin embargo. Vean que. Por ejemplo. Aquí. Este está en negativo. Me lo marca en rojo. Total. Casi no tengo rojos. Porque. Obviamente. El semáforo. Debe de ser. Equilibrado. Entonces. Voy a ir. A una nueva opción. Que es esto. Y el último que voy a explicar. Administrar reglas. Aquí están las reglas. Que se están aplicando. A ese conjunto de celdas. Tengo. El conjunto de iconos. Y tengo la. Escala de color. Entonces. Voy a editar. Voy a editar. La escala de color. Y le voy a poner. Que los amarillos. Sean los que ronden. El 50. Entonces. Lo voy a aceptar. Lo voy a aceptar. Creo que me equivoqué. Veamos. Reglas. Editar reglas. Estoy bien. Valor más bajo. Le voy a poner. Esto. Me hacía falta. Me hacía falta ponerle cero. Ahora. Veamos si me funciona. Ahora sí. Todo lo que tiende. A cero. Va a estar. En rojo. Y este semáforo. Un poco más. Más coherente. Entonces. Porque este. Por ejemplo. Tiene 50. Me lo marca en amarillo. 30. ¿Por qué me lo marca en anaranjado? Bueno. Porque está. En un rango de valor intermedio. Entre el 50. Y el cero. Y así. Hacia abajo. Ustedes pueden ver. Entonces. Estas son opciones. Son ideas. Que doy nada más. Estos. Tienen un montón de aplicaciones. Y las aplicaciones. O sea. Las reglas que uno puede crear aquí. Son. Casi infinitas. O sea. Porque. Aquí no solamente son estas. Sino que. Por ejemplo. En fórmulas. Yo puedo inventar en fórmulas. Lo que se me ocurre. Con fórmulas. Y fórmulas ya vimos. En webinars anteriores. Cómo se. Cómo se usan. Así que. Eso sería. Amigos. Lo que les quería compartir esta noche. No sé si tenemos alguna pregunta. Y si no. Vamos a finalizar. Aquí. No. Hay alguna. Alguna duda. Algún comentario. Diana. Preguntas. Sin dudas. No hemos tenido. Solo me he confirmado. De que. Si se le ha entendido. A su. Ponencio. Ah. Eso me alegra. Porque a veces siento que. Que puede parecer muy complicado. Pero estas cosas. Realmente son sencillas. Todo es de ponerse a hacerlo. Poner a curiosear. Aquí. A ver. Que hace esto. Que hace esto. Y luego. Profundizar. En los temas que les interese. Por ejemplo. Algo que yo los invito. A que. Profundicen. Son las fórmulas. Porque las fórmulas de Excel. Casi no se usan. Más allá de la suma. Promedio. Y las fórmulas. Que comúnmente utilizamos. Para totales. Pero. En las fórmulas. Hay un. Hay un montón de fórmulas. Y. Más adelante. Cuando. Veamos macros. Van a ver ustedes. Que uno puede crear. Su propia fórmula. Ahí es. Todavía mejor. Por ejemplo. Cuando salió la dolarización. Y creo que ya les he contado. Un montón de veces. Que yo me inventé. Una fórmula. Para convertir. De colón a dólar. Entonces era una. Pequeña macro. Y yo la aplicaba. Así como. Hacía así. Como conversión. Dólar. Claro que. Con el tiempo. Agarraba un valor. Y. Me lo convertía. Aquí me da error. Porque esa función no existe. Hay que crearla. Entonces. Uno con las funciones. Puede hacer. Maravillas. Puede hacer lo que se le ocurra. Bien. Vamos a terminar entonces Diana. Eso sería todo amigos. Vamos a continuar. Próximo. Miércoles. Con otro tema. De Excel. Vamos a tratar de hacerlo cortito. Así. Para que avancemos rápido. Y no saturar mucho. Porque ya a la hora. Venimos del trabajo. Y no es sencillo. Estar conectado. Todavía a una pantalla. Así que. Ha sido un gusto. Vamos a. A continuar. Próximo miércoles. Gracias. Un saludo a todos. Déjenos un like. Y recuerden. Que les vamos a enviar un correo. Para que confirmen. La necesidad de entrar a los webinars. A través del Zoom. Vamos a hacer como una renovación. Porque. Ahorita ya tenemos más de mil. Y no todos. Están abriendo los correos. Entonces necesito renovar. Gracias Diana. Eso sería todo. Gracias. 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 ¡Gracias!